Estado de Derecho. Todas, todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son revisadas por el Poder Judicial. Quiero ser enfática, ni violamos la Constitución ni violamos el Estado de Derecho. Combatimos la impunidad y buscamos justicia para Ariadna Fernanda. Quien sostenga lo contrario está mal informado o busca defender lo indefendible. La familia de Ariadna únicamente busca justicia, algo que estamos cerca de obtener. Primero con la vinculación a proceso de sus posibles agresores y ahora con el proceso en contra de quien probablemente obstaculizó la Procuración de Justicia. Hago un llamado a no equivocarse de causa. La víctima fue Ariadna Fernanda. Hay que unirnos y apoyar a su familia en su reclamo de justicia. Lo hemos dicho y lo reitero. Esta Fiscalía no encubrirá a ningún servidor público. Por el contrario, continuamos investigando el caso con toda la exhaustividad y el profesionalismo que se requiere para evitar la impunidad. Entre nuestras prioridades están la atención a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como el garantizo.